En el capítulo 13 de Mujer de Nadie veremos que a Michelle la están tratando de convencer para que haga un trabajo pues hay una amiga que le está diciendo que tiene toda para romperla porque tiene buen cuerpo porque tiene bonita cara y esta dice que no sabe qué hacer, al parecer se va a dejar convencer también veremos que Fernando defenderá a Lucía diciéndole a sus padres que ellos no se dan cuenta de lo que hizo Alfredo su madre muy parada en la raya, Lucía le pregunta a Casilda que si le gusta Leonardo, esta le dice que sí y se sonríe Gracias. 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 Gracias.